Empecemos y de ahí seguimos. En Martin Bros. estamos con muchos proyectos. Chequemos esto. Y no está entrando mucha plata. Necesitamos que Shaq y Amanda encuentren algo para un proyecto corto que nos pueda traer ganancias rápido. ¿Qué pasó entonces? Estuve hablando con un tal Rick, que tiene una camioneta Ford Ranch del 53 a la ventana. Esos autos en los 50 estaban muy de moda. Joe quiere poder armar algo que nos dé plata rápido. Sí. Vi unas fotos y la camioneta parece estar bien. Sí, veamos qué tiene. Muy bien. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Qué interesante este lugar. Soy Shaq. Es un gusto. Rick nos recibió con brazos abiertos. Bien abiertos. Listo para mostrarnos todo. Sé que vinimos a buscar un auto, pero quiero ver qué otras cosas hay. Recorre, habla, mira. Hay varios tesoros escondidos. Hay de todo. Tienes de todo acá adentro. Tienes lindos autos. No teníamos idea de que veníamos a la tierra de lo perdido. Perdido y asombroso. Son tesoros. Esa es una 300 Dream, modelo 1962. Y este bote era del departamento costero. Lo compré en una subasta en los 80. Es como estar en un museo. Escucha, ¿y qué hay con ese autobús? Era de una banda que además de todo lo usaba como casa. Fue raro cómo terminó acá, pero no lo invité. Pero ahí está. No lo invitaste. ¿Por qué? No lo invité. Tampoco a aquel, a ese, a ese, a ese otro. No invité a ninguno de esos. Hay una sensación de que cada anécdota empieza con un no sé cómo llegó. Venimos solo a ver una camioneta, pero hay tantas cosas acá. Por todos lados hay cosas interesantes. Hay tanto para ver. Creo que si pasáramos la noche acá, seguiríamos encontrando más para ver. Hay metal por todos lados. Hay barcos, camiones lecheros, máquinas expendedoras. Es asombroso. Hasta casas. Tiene una bicicleta de 1972 AMF. ¿Cómo se llama? Es una de esas bicicletas con motor. Sí, y es muy linda. En serio, me encanta este lugar. Seguro está embrujado. Tiene que estarlo. Supimos que tienes un auto familiar por acá y quieres deshacerte de... Sí, vayamos a verlo. Oh, wow. Ese es mi bebé. Entrábamos para ver el auto familiar y... ¡Una Texas Hill Rat! Una Texas Hill Rat, bien enfrente. Sí. Lo armé acá. Acabo de aprender a conducirlo. Se ve muy bien. Sí, ¿qué tan rápido anda? A 300. Lo máximo que logré. Espero llegar a 320. 320 kilómetros por hora en esa. No puedo creerlo. En esa pequeña cosa. Perdón, es una broma, Rick. Es una broma. Es una broma. Dime algo sobre el auto. ¿Puedo verlo? Lo compré hace unos tres años. Compré otro por... Las partes. Las partes. Porque cuesta encontrar las partes. ¿Cuándo anduvo por última vez? Ah, lo manejé solo una vez. Lo saqué de acá, manejé hasta la entrada, di una vuelta de manzana y volví. Y no fue una vuelta larga. Solo fui por mi propiedad en mi entrada. ¿Por qué quieres venderlo? Quiero armar un Cadillac del 59. ¿Quién no quiere armar un Cadillac 59? Si vendo esto, puedo poner el Cadillac acá mismo. Ok. Va a estar acá arriba. Tengo que ponerle la transmisión desde abajo. Ok. Es por eso que vendo esto. Sí, un Cadillac 59 es mejor que esto. Es solo por eso. Es la única razón que tengo. Va a ser el auto de mi vida. Está parado hace un tiempo y necesito terminarlo. Qué linda luz trasera. Cuando vi este auto, supe que lo llevaríamos a casa. Y por un buen precio, seguro nos lo llevaríamos. Me gustan los tableros de estos autos. Cuando buscamos proyectos, tenemos que acordarnos de las características de Martin Bross Customs. Tiene que tener cierto estilo, apariencia, ser una pieza única. Algo que Joe convierta en oro. ¿Cuánto pides por este auto? Me ofrecieron 5,000 y dije que no, pero ahora lo aceptaría. ¿5,000? Seguro. Y les garantizo que la transmisión y el motor andan bien. ¿Y nos garantizas que todas las partes están acá? Digo, las partes cromadas y todo. Sí, me tomaré un día para juntarlas y luego se las mando. Pero si no las puedes encontrar... Ah, ¿dices que están... ¿Sabes dónde las tienes? ¿Están todas juntas, en un mismo lugar o separadas? Es un caos organizado. Lo sé, pero ¿tenemos que buscarlas o...? Están aquí, están allí y por otro lado. Las partes para este auto no se encuentran. Dice que tiene todas las partes, pero la verdad, no estoy segura. Tengo dudas sobre lo que dice. ¿Te importa si hablamos un poco sobre esto para ponernos de acuerdo con Amanda y volvemos? No, hagan lo que quieran. Gracias. Piénsenlo, discútenlo. Gracias. El problema es que no sabemos si están todas. Él dice que sí, pero no están en el auto. ¿Qué partes te preocupan? Todas. No, 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 ¿cómo todas? Menos el interior, el machoques y todo eso. Todo. Él mismo dijo que es complicado encontrar las partes. No, no, no lo sé, pero me parece que el tapizado no es un problema. Es que no estoy del todo convencida. Creo que el precio es bueno y el auto claramente también. Sí, es un buen auto. Es grandioso, lo sé, lo sé, lo sé. Cinco mil, serán unos diez mil en total. Ya sé, pero es una inversión de diez mil en algo que Joe no puede hacer porque está muy ocupado. Ok, pero si no lo compramos, otro lo hará y si nos llevamos también la tabla de surf. Ya tenemos todo un concepto, ¿entiendes? Lo sé, lo sé, pero tienes que entender que me parece que son diez mil ahora. Espera, espera, te entiendo. Pero también tenemos que comprar partes para los demás proyectos. Es el tipo de auto que va a hacernos destacar. Sí, ya me lo imagino terminarlo. Lo tenemos un tiempo para mostrarles a todos lo que somos capaces de hacer. Lo sé, pero... Lo podemos vender por cuatro o cinco veces lo que lo compramos. Lo sé, y Austin es perfecto para esto, solo... Estamos en esto para ganar plata, y con esto ganamos seguro, punto. Tenemos que comprarla a un muy buen precio. No tenemos presupuesto para partes caras, y no sé si están todas. Nos estamos arriesgando mucho con este auto. Pensando a largo plazo, y si te da la tabla, lo compramos. Hecho. ¿De acuerdo? Siento que negocié más contigo. Rick. Dime. Ya hablamos. Cinco mil, y nos das la tabla de surf también. Así para esto, viejo. Estos son los detalles que todos van a ver cuando esto esté listo, y por eso lo van a querer tener de inmediato. Carguemos el auto. Sí, vamos. Gracias, Rick. Gracias. Hablamos pronto. Que tengan buen día. Y tú. Gracias.